¡Qué altura de los platillos! Inmítale la idea para que no. Hoy en el podcast de Joe Rogan, que es uno de los personajes que tiene más seguidores a nivel podcast del mundo, en su Instagram subió videos de UFO y hablaban de naves transmedium. O sea, que pasan de un medio a otro sin hacer perturbaciones, sin destruirse. Y yo dije, what the fuck, se fueron todos. Lo que voy a decir, no le va a gustar a Aidea, a pesar de que ella es el típico ejemplo de esto. Este tema del fenómeno OVNI, aunque si analizas bien, se está lentamente convirtiendo en una nueva religión. Como las religiones tradicionales están en decadencia. Fíjate, no sé, Valdemar se acordará, hace un tiempo estuvieron hablando con Aidea. Ellos nos cuidan, están preocupados por nosotras, pero me están diciendo que hay seres con una tecnología mágica que tienen la respuesta a nuestros problemas, pero que por alguna razón deciden ver qué tal nosotros nos desenvolvemos. No es lo mismo que le acusaba a ángeles, espíritus y todo lo mismo. Al final me digo la misma cosa, no me voy a traer, ¿verdad? La gente quiere creer, está en nuestro cerebro. Pertenecer a algo mucho más grande que Paraguay, que... ¿Por qué creemos que...? No, qué feo. Eso, ¿verdad? ¿Pero entender? Y si ya no crees más en, no sé, en Jehú, ya no le bancás más a Mohamed y... qué sé yo, Buda ya fue derrotado en la casa de Virgos, que solo se me ha entendido nada más. Ya digamos que estos dioses extraterrestres pueden suplir esa función. Pero vos te das cuenta de que, la verdad, yo te digo tranquilo, pero en público, ya me está diciendo religioso. Porque viste que mucha de esta gente que se considera despierta, abiertamente te dice de que ellos no tienen religiones. Pero en el fondo su creencia en sí tiene toda... Fíjate. Claro, igual tienen creencias metafísicas. Llámales lo que... Fíjate, tiene su Biblia, tienen sus profetas. Nosotros que estamos en contra somos los herejes. Y si pudiéramos que Mariana es su hoguera. Ahí, ¿verdad? Es un tema interesante, pero que es difícil debatir. Es lo mismo que debatir con un terraplanista convencido, ¿verdad? A menos que tenga ahí la katana que veo que tiene allá atrás Jorge o algo por el estilo. No sé. No sé. Digo yo, si por ahí ustedes quieren debatir, puede ser. Podemos pagarla y presentar esto de lo que pasó. En realidad esto es. Y acá. ¿De qué hablamos hoy? Y no sé. ¿Cuál es lo que harán los temas? Y vamos a hablar sobre telescopios, astrofotografía, creo que del rover chino y no sé qué otro tema más. Podemos tocar. ¿Se acuerdan el viernes pasado? Teníamos una lista así, pero realmente al ir hablando, hablando, pues esto se amplía, ¿verdad? Se ramifica. Se ramifica. Podremos empezar con uno o dos principales y si hay tiempo. Si nadie da ola, famoso. A nadie le importa. No, vamos a hablar. ¿Qué pasó? No te escuché de una vez. No, y digo que como, si no hay nadie escuchando, al final terminamos hablando de lo que nosotros queramos, ¿verdad? Sí. Abierto, así he escuchado cualquier pregunta, pero si nos dan tiempo terminamos nosotros desviándonos y bifurcando todo. Ahora hay 11 personas, Facebook dice que 11 personas nos están viendo y escuchando, así que creo que ya. Bueno, le doy go a la intro y empezamos. Ok. Ok. 3, 2, 1, 0, all the engines. Hola, saludos a todos los que están escuchando del otro lado. Bienvenidos al podcast Cómicamente. Me acompaña un lector científico, creador de Cosmosapien. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos. De Cepia nos acompaña el profesor Pedro Acosta, astrofotógrafo y divulgador científico también. Hola, profe, ¿cómo estamos? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que podamos responder algunas dudas que tengan, ya que siempre suelen un pedido que muchas veces en los comentarios, en los mensajes, por las redes sociales, es decir, no podemos hablar de ese fascinante y al mismo tiempo desafiante campo que es la astrofotografía. Así que hagan sus preguntas. Y aprovechen porque si hay alguien que sabe mucho de astrofotografía es el profesor Pedro Acosta, con quien nos acompaña. Y por último está con nosotros el fundador de Cepia y también divulgador científico y astrónomo amateur, Gualdemarilla Mayor. ¿Qué tal, Gualdemarilla Mayor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿verdad? No sé si él... Yo quería comentar nomás algo, pero yo no sé si eso llegó a salir realmente al aire. Pero como Pedro se acordó de mí, yo me acuerdo de cuando era chico. Eso implica hace muchos años ahora. Realmente fue el siglo pasado. Había un libro que se llamaba, y no recuerdo el autor, como digo, yo era chico, se llamaba Ángeles ayer extraterrestres. Alienígenas, ancestrales. Bueno, ese era, así literalmente era el nombre del libro. Yo realmente no lo había nunca pensado desde esa perspectiva, pero en algo de sentido tiene, y sí creo que queremos creer, que ante estar cuestionando todo, elegir ya un lado y hacer el aguante, es lo que más biológicamente nos sale así. Y hasta sin querer, inclusive, creo que justamente estábamos hablando de eso esta semana, que hay veces cuando queremos abordar estos temas de divulgación científica, pero nos acercan estos temas que parecen más que creencias, que afirmaciones científicas, es difícil saber abordar sin que la otra persona se ofenda, y también, como nos explicaba Walde, que desde un punto de vista lógico, no se puede refutar una creencia. Entonces, son temas puntillosos que a veces tratamos con cuidado para que las personas no se ofendan, pero también lo que buscamos es que puedan ellos adquirir un criterio, un pensamiento crítico o racional que les haga decidir mejor entre este tipo de cuestiones que no encontramos siempre. Y a mí me pasaba lo mismo con el tema de la ciencia, ¿verdad? Yo creo mucho en la ciencia, pero tampoco quiero creer tanto que parezca un fanático científico que no podés luego más aceptar nada más allá del empirismo y, tipo, estás sesgado por lo que sea la ciencia y buscar ese equilibrio, ¿verdad?, entretenimiento. Ese creo que es el cientifismo o algo así, creo que le dicen a ese, creo que es ese el concepto, no estoy seguro, pero algo así es. Algo que toca más filosofía que otra cosa. Nietzsche, por ejemplo, criticaba mucho, por ejemplo, la gramática, ¿verdad?, pero también criticaba la ciencia, no la ciencia en sí, no el método científico en sí, pero decían que los científicos, bueno, de esa época, trataban de reducir la realidad al verdadero, al modelo matemático, ¿verdad?, que al modelo científico. Y en ese sentido también es más o menos lo que dijiste, lo que trataba para no expandir demasiado eso. Y creo que le dicen cientifismo a eso. El cientificismo, que sería una rama extrema del positivismo. Ellos plantean que toda afirmación tiene que ser demostrada en base a experimentos. Y esa misma afirmación ya es una contradicción, porque esa afirmación no puede ser verificada con un experimento, por un ejemplo. Por eso el cientificismo suele tener ese tipo de detractores también, ¿verdad? Ahora, complementando un poco lo que dijo Ron, hay también personas que creen y que analizan, digamos, o que buscan analizar. O sea, no todos los que creen realmente son fanáticos. O sea, en el mundo estamos de todo, ¿verdad? Y al final, digamos, en la base filosófica de todo siempre va a haber creencias, ¿verdad? Que son, por ejemplo, lo que tenemos en ciencia. En ciencia tenemos lo que llamamos las leyes naturales, ¿verdad? Que al final no las podemos mostrar solamente. Podemos repetir y repetir y repetir medidas y saber que más o menos por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero no podemos saber si realmente es así y si así se verifican en todo el resto del universo, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que podemos observar de la zona lejana del universo y otras cosas que solamente podemos medirlo acá, ¿verdad? Que no sabemos más allá cómo se estaría comportando. Totalmente. Aceptamos y le llamamos leyes porque son las conclusiones que sacamos de los experimentos que hacemos, pero fuera de esos experimentos, también se podría considerar como una creencia. Pero lo que iba a decir hace rato es que mientras, de repente, hay personas que quieren tocar estos temas pero también capaz por la polémica que trae, existe un montón de temas súper interesantes y asombrosos que traen consigo la divulgación científica que muchas veces resultan más apasionantes y más asombrosos de explicar y contar a las personas, ¿verdad? De que además de solamente estas cuestiones que son capaz más amarillistas, por así llamarle, de que venden más prensa, ¿verdad? Sin mencionar todo lo que puede ser desde tierra plana, reptilianos, anunnaki, toda esa gama infinita de cuestiones. Podemos hablar de muchísimas otras cuestiones que sí son, que sí tenemos bases, pruebas, fundamentos, por ejemplo, la astrofotografía, ¿verdad? Que podemos hacerlo desde el patio de nuestra casa con las herramientas necesarias y afundernos del maravilloso universo que tenemos saliendo afuera y mirando arriba por las noches. Eso nos puede comentar un poco más al profesor Pedro. Y Jorge, que también he visto que hace poco te compraste un nuevo telescopio. Estás también impulsionando ahora en la astrofotografía, ¿verdad? Sí, o sea, mi telescopio realmente no compensa la rotación de la Tierra, por eso no puedo hacer buenas fotos todavía. Lo vamos a ver cuando invertimos en una montura GoTo. ¿Cómo es que no compensa? Hay capaz que Pedro te va a explicar mejor eso, yo creo que él es el indicado. No tiene seguimiento. Claro, no, o sea, manualmente nomás le hago el seguimiento yo a los objetos astronómicos con este telescopio que tiene montura ecuatorial. Bueno, para aportar, bueno, al inicio Ronaldo dijo que el que más sabe astronomía está, bueno, en realidad hay muchísima gente que sabe más que yo, pero de momento yo nada más estoy aquí con ustedes, así que bueno, espero que puedan disfrutar, voy a tratar de convertir todo lo que he aprendido. Primero que nada, bueno, lo que estaba mencionando en sí, el tema de la astrofotografía tiene que ver con otra pregunta que también hoy queremos un poco desarrollar y es ¿qué telescopio elegido? Yo me gusta la astronomía, yo le banco a todos los planetas, menos a Plutón, ¿verdad? Bueno, nadie se va a enojar conmigo. Me fascina todo lo del espacio. Yo creo que Plutón es un planeta. Bueno, también eso pensaba Jerry y bueno, ya saben que pensamos de Jerry, pero en última instancia es, yo quiero dar el siguiente paso. Antes de pensar en astrofotografía, es cierto, si uno dispone del presupuesto, vivimos en un mundo libre, uno puede saltar directamente de no conocer nada a la astrofotografía, pero lo recomendable siempre es iniciarse en astronomía. Es decir, la astronomía le va a permitir conocer bien. Y la mejor forma aquí es a través de un telescopio, no hay de otro. Bien, la gran pregunta, ¿qué telescopio elegir o cómo elegir? No hay una sola respuesta. Esta vez son esas clásicas preguntas de, profe, ¿por qué no me decís bien este tenés que comprar? En realidad, chicas, señores, todos los que estén escuchándome, una parte de mi cerebro cree que estoy en mis clases, por eso quiero decirle así, chicos, chicas. Una, ¿para quién vas a comprar el telescopio? ¿Para un niño, para un adolescente o para uno mismo que ya tiene? Porque no es lo mismo, un niño va a gozar como no se imagina ver Saturno, Júpiter o la Luna con un telescopio muy barato. No nos va a costar tanto el, ¿cómo se dice? A lo mejor, tanto presupuesto. Y podríamos utilizar eso para experimentar. Hay una cosa que a lo mejor no nos gusta hablar mucho de ese tema, pero una cosa es que te guste la astronomía en general. No tiene por qué gustarte la observación astronómica. Ya sé que me van a decir que esa es una contradicción. Es que no es muchas veces muy fácil. Hay que tener un tipo de, requiere algo de entrenamiento. Tener el telescopio, aprender a usarlo, saber aprovechar, leer las cartas estelares, en qué época del año, qué objeto observar. Todo eso lleva a lo mismo. ¿Con qué telescopio iniciar? Si bien entre tipos de telescopio y demás daríamos para otra, podríamos ahondar en otra reunión, voy a dar el consejo que siempre suelo dar. Un telescopio que no sea un juguete. Eso es lo que ustedes, aquellas personas que quieran incursionar, tendrían que apuntar. Y me van a preguntar, ¿cómo es eso que no sea un juguete? Un telescopio, bueno, dependiendo de la marca y todo lo demás puede variar, pero entre, debería estar un 150, 200 dólares para arriba. Por debajo de ese precio, hay telescopios, sí, pero son realmente un juguete. Si no pueden conseguir un telescopio de ese presupuesto, es preferible que compren unos binoculares. Les va a dar mayor satisfacción y es un instrumento que van a usar toda la vida. Mirar el cielo con un binocular desde una zona rural es una experiencia abrumadora, es genial. ¿Pero qué pasa con ese telescopio baratito de juguete? Vas a ver hoy, vamos a ver la luna, que es genial. Y mañana, la luna. Y al tercer día, la luna nomás puedes ver con este telescopio. Y ahí uno empieza a sentirse mal. ¿Saben que hay gente que inició de esta manera la observación astronómica y después terminó no gustándole la astronomía? Y creyeron que era complicado, que era muy difícil. Un mal instrumento, un instrumento muy barato, puede hacer que se aleje una persona de la astronomía. Así que, primero, para empezar, ¿con qué tipo un telescopio tendría? Recomendación. Y entre un binocular y un monocular, ¿optarías por entre uno de ellos? ¿Te parece uno mejor que otro a la hora de observar? Depende mucho de sus características. Hay algunos monoculares cuya calidad aumenta, puede variar, puede ser muy buena. El asunto está en que un binocular es más cómodo para la vista. Si vas a usar un monocular, pasa lo mismo al mirar por un telescopio, por un solo ocular, para que la imagen, nuestro cerebro pueda concentrarse en la imagen astronómica, tenemos que cerrar el otro ojo. Y aquí ocurren dos cosas. Primero que nada, es un poco molesto. Al cabo de un tiempo, el mantener cerrado solamente uno de nuestros ojos no es natural. Estamos acostumbrados a tener los dos ojos con la vista al horizonte. No al horizonte, en la presa, ¿verdad? Bueno, ya me fui por otro lado, ¿verdad? Pero mantener mucho un ojo apagado ahí. ¿Saben qué algunos? Inclusive usan. Se consiguen un parche. Sí, como el de los piratas. Para ponerse así, entonces, concentrarse así y su ojo no tiene nada. Bueno, pero seguramente la gente te va diciendo qué raro esa persona. Están con un tubo ahí en medio de la nada con 5 grados centígrados y encima se cree pirata. ¿Verdad? No sé qué va a pensar esto. En este sentido, el binocular, el que tiene una gran ventaja, permite usar los dos ojos. Y la imagen agarra una sensación de tridimensionalidad que ni los telescopios ni las fotografías muchas veces pueden transmitir. Mirar el cielo con un sencillo 7x50. No, le voy a decir algo. Durante los meses de otoño, invierno, observar escorpión, sagitario, la Cruz del Sur, es fabuloso. Nunca te vas a aburrir de esto. Uno de estos binoculares es súper portátil. Pueden usar, hay algunos un poquito más grandes, tal vez un 10x50, que aumentaría un poquito más la imagen. Y ya que hablamos de binoculares, antes de volver a ese tema de los telescopios, yo no les recomendaría ningún binocular cuyos aumentos superen los 10. O sea, más de 10 aumentos, nuestro pulso ya empieza a hacer vibrar la imagen cuando estamos mirando. En ese caso, le diría, bueno, pueden comprar, pero pueden adquirir. Pero lo recomendable en este caso es que se consigan algún tipo de soporte. Un tripo de estilo. Pero yo les voy a mostrar ahora mismo un truco súper casero. ¿Cómo aplicar un tripo de ahora sin tener que gastar nada? Pueden poner una reposera. Esa es una de las cosas más genial. Una reposera, ustedes se acuerdan, tienen ahí su binocular, pero incluso aunque sea sencillo mucho tiempo, usen un repasador y coloquen encima ahí. Con tu mano nomás. La idea del reposador es que no vibre, ¿verdad? Y van a poder empezar a ver muchísimas cosas. La cantidad de cúmulos, nebulosas, campos estelares, observar la Vía Láctea es algo genial. Y uno puede conseguir un binocular de buena calidad de este tipo a partir de 50 dólares. Es decir, por menos de 100 dólares. Ustedes saben que, como les comenté, un telescopio es un juguete. Pero se puede conseguir un binocular genial, muy bueno, por ese precio. ¿Por qué se recomienda iniciar con los binoculares? Aparte de que, aunque vos tengas tu telescopio motorizado, todo lo que quieran, es otro tipo de instrumento. Ninguno de los telescopios ve de la misma manera que tu binocular. Como les mencioné, es un producto que te va a durar toda la vida, a menos que se te caiga, ¿verdad? Como le pasó a cierto profesor. Bueno. Y el... Bueno, ahí dice, se consigue un vino por menos de 100 dólares. Yo le pondría, inclusive, por 50, ya van a conseguir uno. Una recomendación. ¿Qué necesitan? Bueno, en realidad, cualquier binocular, tal vez uno de 3 por 40, o puede estar también... No elijan a que... Seguramente habrán visto alguna vez esos binoculares, onda militar, con unos objetivos, con el vidrio, para que nos entendamos, de un tono rojo que queda muy fachero, ¿verdad? Huyan de esos binoculares. Si es que lo que quieren es observar el cielo. No porque esté, sea antimilitarista. No, no, no. Tiene nada que ver eso. Lo que pasa es que, para observar de día, recuerden que también estos binoculares, si a alguno le gusta, por ejemplo, la observación de las aves, o algo por el estilo, puede utilizarlo. Pero, ¿qué pasa? Un 7 por 50 de día, es un instrumento muy lindo. La cantidad de detalles que ve de día, puede abrumar a nuestra vista. Por lo que, aquellos binoculares, que suelen utilizarse para actividades diurnas, suelen tener estos recubrimientos, para bajar el brillo. Lo que no tiene nada malo. Pero, uno está queriendo observar el cielo. Necesita que la mayor cantidad de luz, entre por el objetivo. Casualmente, muchos de estos son bastante accesibles. ¿Verdad? Un 7 por 50. Lastimosamente, ninguna compañía me está pagando para que le pase aquí el enlace y le diga, este de aquí, pueden ver, o algo por el estilo. Siempre están ahí, también personas que le van a poder asesorar, ¿verdad? Un binocular que no tenga recubrimiento, que no sea, si es que es lo que quieren observar el cielo. ¿A qué van a alcanzar? Desde la ciudad, desde nuestra ciudad de San Lorenzo, y bueno, creo que Ronaldo, ahí, bueno, casi todos estamos en San Lorenzo, no sé, Gualdemar, ¿dónde estará? ¿Verdad? Pero Ronaldo, Jorge, están por ahí. Fede, no sé si también es San Lorenzo, ¿verdad? Bueno, o sea... No, el es de SDE. Ah, cierto, 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 no sé qué estoy pensando, está un poco lento. Incluso con la contaminación luminosa, muchos dicen, pero el cielo es brillante, no importa, igual necesitas que entre la mayor cantidad. Desde el campo vas a disfrutar mucho más, eso es algo que todo el mundo va a poder disfrutarlo mucho mejor, pero incluso desde la ciudad hay muchísimos campos, en el norte, en el sur. Les cuento, la galaxia de Andrómeda, que desde una zona rural se ve como una manchita, con binoculares ya tiene una forma elíptica, o sea, ya empieza a verse como las fotografías de la galaxia, los campos de estrellas, la Vía Láctea, la Nebulosa de Orión, o sea, es cierto que un telescopio van a tener muchas más opciones, pero con un buen binocular ya vas a poder darte el gusto, vas a calmar tu ansia, no te vas a sentir frustrado porque no encontrás nada, y después de uno o dos años te va a calmar eso, vas a saber, me gusta esto, me gusta, entonces ahí es recomendable que uno se plantee dar el siguiente paso. Ahí también veo que Virgilio está preguntando desde cuándo empezamos a ver la galaxia de Andrómeda, desde el hemisferio sur nunca se eleva demasiado, pero generalmente a partir de, bueno, desde la madrugada se ve a partir de septiembre, pero entre octubre, noviembre y diciembre le tenemos a tiro a la galaxia de Andrómeda. Sería genial un campamento allá de diciembre, todo lo demás, llevar los binoculares, el más sencillo, esperemos que para ese entonces las cosas hayan mejorado. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o... Yo quería hablar un poco de los campos, el 7x50 tiene un campo de unos 7 grados que es bastante interesante, permite que entre, por ejemplo, toda la cruz del sur completa, una de las constelaciones chicas, y a medida que vamos aumentando la potencia, o el aumento justamente como dice la gente, ese campo va disminuyendo. Y eso obliga también a veces a que cuando llegas a un aumento de 11, por ejemplo, pasando los 10 que dijo Pedro, ya necesites incrementar el diámetro de tu binocular para mantener la cantidad de luz y de campo hostelario. Ahí te vas allá, por ejemplo, a un 11x80, pero ese 11x80 ya es un instrumento que ya no lo puedes tener en la mano. No es que te va a temblar, sino que además, en unos cuantos minutos, tu brazo se va a cansar. O sea, te obliga de repente a tener ya un trípode o algo para sostenerlo. Así mismo, así mismo, bueno, y ya que, bueno, les cuento un poco la experiencia, yo empecé esto ya en la década, a finales de los años 90, cuando, bueno, en aquel entonces San Lorenzo tenía un cielo un poquito, un poquito mejor, por así decirlo, les cuento, observar las tres Marías, el cinturón de Orión, con binoculares. A simple vista, vemos esas tres estrellas, pero después nos vamos a descubrir de que el cinturón de Orión es un cúmulo de estrellas. Hay muchísimas estrellas débiles que están por ahí, la nebulosa de Orión, el cúmulo de las Pleiades, las Iades, es una cosa, vuelvo a decir, te va a dar muchas satisfacciones y vas a probarle el gusto a esto. Pero si uno empieza porque quiere, les cuento, un telescopio en condiciones es otro tipo de observación y si uno quiere de bueno, necesita, como les dije, 150, 200, posiblemente más por ahí. Ya es una inversión un poquitito importante. Gastar ese dinero, si uno no sabe si de verdad le copa esto de la observación astronómica, digamos que yo sé que va a crear un lindo pinta de papeles en forma de telescopio, pero no es el objetivo, ¿verdad? O sea, empiecen con un vino con vinculares, con algo, ahí está nuestro amigo Derli, también ahí que siempre nos acompaña. La Vía Láctea está, bueno, en realidad la Vía Láctea ya se observa ahora, la zona de la Cruz del Sur, pero si se está refiriendo a la parte más brillante de la constelación, el centro galáctico, el bulbo, la zona central, creo que el Sagitario ya está a una buena altura a eso de la medianoche, mirando hacia el este, desde una zona rural, una cosa impresionante. Y bueno, ya que tu experiencia, yo también empecé, en mi caso, yo tuve mi primer vino con clar en 1990, era un binocular excelente, no voy a decir la marca tampoco, y el cielo se te iluminaba realmente, y las mejores, o sea, las mejores regiones de las que yo tengo recuerdo son toda la zona de la Cruz del Sur, donde están minados objetos, yo tenía una carta de escritorio, en esa época, si bien había algunos software de computadora, de computadora de mesa, no existían las apps, entonces vos no podías quitar tu computadora al patio, o si te ibas al campo, llevarlo contigo, entonces teníamos cartas de mesa, y ahí yo iba marcando todos los objetos que lograba ver, porque de repente en la carta había, había ya algunos cúmulos globulares muy chiquititos, que ya no, que ya tapaban también a lo que daba el binocular, entonces yo fui haciendo digamos, una carga de cosas que se podían ver, o que yo podía ver por lo menos de manera personal, y también te ayuda a aprender a saber dónde están, dónde están los objetos, y a contarle a otras personas, incluso más que las apps, porque ahí vos tenés que guiarte primero por un patrón de estrellas grandes, y después por algún patrón de estrellas chiquititas que están ahí en el campo del binocular, y tenés que saber cómo llegar, y es una experiencia bastante didáctica, el saber moverse por el cielo, otra de las regiones muy ricas es toda la zona de la cola de escorpión, hasta la región de la tetera, llena de cúmulos pequeñitos, incluso cúmulos que muchas ni fotografían y normalmente no vemos y ni sabemos sus nombres a veces, porque nadie los publica, digamos, son cúmulos estelares olvidados por la gente pero muy lindos ya sea por la combinación de colores de estrellas de distintos colores y de repente eso, bueno, ahí iba otro tema que quería abordar, de repente eso se aprecia más con un binocular que con un telescopio, porque cuando vas a apuntar a un cúmulo abierto con un telescopio las estrellas se te esparcen todos y en el caso de Andrómeda por ejemplo incluso perdés si tu telescopio no es grande y no es bueno, también perdés contraste y lo mismo pasa con los cúmulos globulares con un telescopio de repente es todo más apagado que con un binocular hoy hay un cúmulo cerca de Antares que yo ya no veo y que antes normalmente se veía yo estoy acá en Asunción bastante cerca ya del límite con Lambare hacia la zona de la terminal y el cúmulo M4 antes se notaba sin problema ahí al lado de Antares por ejemplo hoy día eso es prácticamente imposible y el cielo se va apagando pero digamos un binocular te ayuda todavía a ver muchas de esas cosas y si te vas al campo sí, sin problema el binocular digamos es una experiencia no sé hasta religiosa podemos decir cuando lo empezamos a observar por primera vez y te ayuda a que no te frustre digamos tu etapa de observador del cielo porque hay personas que quieren empezar directamente observando se compran un telescopio no muy buen por no decir barato y se frustran y no solo se frustran de la observación sino se frustran de la economía y se dedican a cualquier otra cosa bueno hasta ahí creo que va mi aporte por el momento me parece a mí fascinante porque yo sinceramente no sabía yo también era de los que pensaba que si querés disfrutar bien del cielo tenés que comprarte un 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 no un binocular sino un telescopio y con todo lo que estás mencionando ahora del binocular me quedo así emocionado quiero comprarme ya un binocular y quiero irme a probar ya no sabía que así de interesante podía llegar a ser inclusiva como mencionó recién en ciertas ocasiones mejor que un telescopio para disfrutar ciertos lugares ¿verdad? y Walde ¿desde dónde vos veías con tu binocular? bueno yo estoy acá a pasos de la terminal digamos a unas dos cuadras de la terminal ya cerca de de Lambarí y solía observar aquí o a veces si volvimos de repente al campo a veces nos íbamos incluso a al observatorio del señor Parini que quedaba en en Areguá ¿verdad? y a otros lugares no bastante lejanos quizás acá a CUP la zona de Paraguari etcétera hasta esos lugares digamos lo que por lo menos yo me digamos me alejaba décadas después ya estuvimos yendo más lejos una vez recuerdo que nos fuimos hacia Misiones hacia San Juan y ahí la Vía Láctea era impresionante eso ya solamente a simple vista hoy día no sé cómo pero cuando eso incluso si vos te ibas en auto la Vía Láctea se veía a través del brillo sucio del auto de repente se notaba y se notaba con detalles se notaban las las dos oscuras y todas esas cosas que te daba digamos la idea de que estaba viendo la Vía Láctea y no solo un reflejo interno del auto a mí me ocurrió y yo recuerdo que tenía 21 o 22 años y yo todas las fotos que he visto de la Vía Láctea yo juraba que eran Photoshop que alguien quitó la foto de una colina y que luego quitó la foto de la Vía Láctea con un telescopio y que juntaron esas fotos en una toma hasta que tuve la oportunidad de irme una vez una madrugada y le pregunté a Allen así súper inocentemente le dije viejo esa línea que es esa es nuestra galaxia esa es la Vía Láctea donde nosotros estamos el choque tipo emocional fue fuertísimo el darme cuenta cómo se ve la Vía Láctea desde dentro por primera vez que me imagino que gente que tiene un mejor cielo conoce y ve y no le resulta asombroso o ahora después de saber lo que es va a mirar de otra forma pero yo juraba que eso era Photoshop hasta que he visto con mis propios ojos una madrugada en Nueva Londres había una pregunta que se hizo que hizo la Jessica que preguntaba me imagino al profesor Pedro si con un binocular se puede llegar a observar algún satélite pasar o hacer el seguimiento de un satélite si de hecho es un deporte generalmente obviamente los satélites son tan pequeños que no se salvo la estación espacial internacional o en su momento el transbordador espacial se podía llegar a intuir una forma un poquito ovalada con un binocular uno puede estar cómodo habrán visto algunas veces esos pasos brillantes de la estación es otra cosa a ver por un binocular mientras se está moviendo se llega hay momentos en que no es tan brillante y se llega tenuemente a captar de que no es un punto sino una pequeña estructura eso por ejemplo le hace no sé cómo hacer ese meme a cualquiera no, de hecho que con un binocular es mucho más fácil hacer el seguimiento también que con un telescopio por ejemplo que tenés que estar mucho más fácil ¿qué más se puede ver con un binocular? porque es famoso ¿qué pueden ver aparte? yo la primera vez que observé un binocular y era un binocular no sé eso que venía en la sorpresita de los cumpleaños o sea apenas que tenía una letra de plástico era pequeña tenía una aberración horrible pero cumplía las leyes de la óptica apunté a la luna y se veía más o menos la luna y más o menos pude enfocar y de repente esa imagen lunar apareció en los cráteres ustedes no saben lo que yo sentí bueno creo que tenía fue por el año 95 tremendo es cierto que van a encontrar fotografías hasta de las misiones apólogras pero ver los cráteres al menos la primera vez directamente para un niño para alguien que está comenzando es algo fascinante también se pueden ver las lunas de Júpiter generalmente si el aparato es bien estable verá estrellitas que están alineadas con Júpiter y muchísimos hasta que todo esto fueron pensando cambiando las como bueno ya dijo el profe para no irme demasiado por las ramas hay muchísimo para sacar muchísimo juego muchísimos objetos al alcance de un binocular objetos que lucen su mejor rostro con un binocular me imagino que ustedes conocen bueno todo el mundo conocerán a las pléyades a las siete cabrillas cerca de la nebulosa de Carina que también es un objeto interesante para ver por binocular hay un cúmulo IC 2602 pero este nombre numérico este catálogo no dice nada es conocido como las pléyades australes cerquita de la de la nebulosa de Carina uno apunta al telescopio y eso que tiene que tener un campo amplio y ven unas cuantas estrellas brillantes uno luce pero con binoculares la imagen es muy buena estos campos que están debajo de Orión en la constelación del Can Mayor en la constelación de Popa del navío Argos hay campos estelares fabulosos con algunas estrellas muy rojizas que hacen un contraste cromático muy disfrutable realmente volviendo otra vez aquí 2602 tiene que ser ahí se de 602 nomás pero bueno ese es un tema aparte pues en otro momento podríamos hablar al de otro aspecto cómo orientarse en el cielo así que por lo menos esta parte repito mi recomendación si quieres empezar a observar el cielo está bien que uno tenga la meta bien alto pero es importante que hagan el primer paso tomar contacto disfrutar bueno y volviendo un poco a la pregunta de Jessica si tú aficiones de repente mirar solamente satélites y no te importa verlo como un punto con los binoculares también puedes ver algunos satélites que a simple vista ya no se llegan a ver por la magnitud muy baja y de eso si ya hay un montón tenemos un montón de satélites que están pasando digamos con magnitudes entre 3 y 4 todavía y claro que un poco depende de la hora y de la contaminación también pero digamos están más accesibles a los binoculares antes era también más fácil todo eso pero antes también había menos satélites de lo que hay hoy digamos casi apuntamos a una zona y ya estamos ya estamos viendo pasar uno y con respecto a la experiencia de rombra yo tengo algo similar cuando estaba en el sexto grado en un campamento de la escuela y en una época en que las maestras eran más multifuncionales digamos durante la noche estábamos creo que ya era la hora de la cena ahora estamos estamos todos bajo el techo y de repente la maestra nos llama a todos afuera también era la zona de misiones pero no recuerdo ya bien eso hace mucho tiempo y nos dice miren arriba esa es la Vía Láctea y nos muestra la Vía Láctea toda encendida recuerdan que la estudiamos en clase porque antes si hasta en la primaria ya estudiábamos ese tipo de cosas de repente y a mí me sorprendió más el hecho de que el hecho de ver la Vía Láctea me sorprendió más el hecho de que haya llevado digamos la clase que habíamos detenido no sé unos meses antes o semanas antes a un campamento que era prácticamente para esparcimiento y diversión era el momento donde se unía la teoría con la práctica así mismo es muy interesante el tema de la orientación que mencionaste profe creo que uno de los comentarios hace rato que no leímos mencionaba que se encontraba con ese inconveniente a veces que no podía ni encontrar el norte o el sur para ubicarse verdad que me imagino que es toda una ciencia que hay detrás ahora incluso hay aplicaciones que puedes usar para orientarse la ventaja que tenemos ahora así que podemos descargar una brújula y con eso te vas a poder orientar yo por ejemplo para usar uno de mis telescopios yo sí necesito apuntarse al sur por ejemplo aunque yo ya sé obviamente me oriento demasiado bien con los puntos cardinales eso igual tengo una aplicación una brújula para poder atinarle exactamente al sur profe Pedro vos que utilizas para orientarte para orientarme básicamente yo utilizo el poder de la informática ahora como estoy más en la parte durante casi 15 años de la misma manera yo soy un fanático de la cartografía o sea si alguien me quiere regalar algo que me va a gustar un libro de mapas desde chico no sé tanto mapas reales como ficticios aguante el mapa de la tierra media pero con el tiempo entonces me acostumbré a memorizar o sea yo me acuerdo mucho y de tantas noches de observación lo básico ya identifiqué otra cosa que también podemos hacer mejor con binoculares observar e identificar las constelaciones los puntos de referencia una cosa distinta mira estas estrellas ese es Sirio Canopo Alpha Centauri la estrella más cercana que ver esto y esto se ve mucho se disfruta más de esa manera claro que para la parte de astrofotografía como necesito centrar exactamente el telescopio puede encontrar exactamente esa parte pero eso podemos hablar un poquito más cuando hablemos de más de astrofotografía generalmente algo de esa manera algo que sería también interesante y es cierto ahora hay aplicaciones pero antes el profe Waldemar seguramente se recordará también hasta ahora se sigue usando pero no tanto las cartas estelares impreso de papel como si fuese un mapa yo recuerdo que llegaba a tener de hecho creo que tengo por ahí unos pdf ya todo gratuitos todo para imprimir nomás ya de todo el cielo con los objetos incluidos para poder antes no había como ahora los telescopios que pueden encontrar un objeto tenía que encontrar un objeto brillante y de ahí ir haciendo lo que se conocía como escala escala estar hopping creo que sea una estrella aquí estrella allá estrella allá y de repente encontraba el objeto algo genial yo tenía digamos una carta base una carta básica y esa foto copiaba la zona que iba a observar esa noche para poder escribir sobre ella y marcar también los objetos que lograba ver y los que no lograba ver y también los que quería ver digamos una hora antes me ponía a ver qué voy a ver hoy de repente yo hacía simplemente una maratón tipo una competencia conmigo mismo ya vi esto ya vi esto qué voy a ver hoy será que puedo ver esto hoy o no logro alcanzo ver esto hoy y así digamos pasábamos el tiempo y era bastante además educativo entretenido el saber digamos si nada que yo viste y preguntarle a otra persona vos pudiste ver esto o fue mi imaginación no más de repente en estos casos de los comunos globulares que están allá medio en el límite de la visibilidad del inocular de repente discrepamos con alguno uno me decía no yo no veo nada así que no se ve verdad y le digo yo creo ver que está ahí que también puede ser perfectamente tu imaginación engañándote tus ganas de ver profe en el instagram me preguntaron que qué son las nebulosas y vos recién ahora mencionaste los cómulos globulares qué diferencia habrían entre ellos los cúmulos globulares son un conjunto de estrellas vamos a decirle que cuando miras a simple vista tienen una forma medio circular en el conjunto de estrellas la explicación más rápida y estas nebulosas estos cúmulos se pueden ver con el inocular ahora es uno de los que se van a poder disfrutar si se puede están al alcance de los binoculares es decir se pueden llegar a notar bastante bastante bien los cúmulos globulares normalmente se ubican ya como casi como serían satélites de la de la galaxia verdad y son agrupaciones muy viejas de estrellas quizás eran pequeños grupos de estrellas que iban a formarse como para llegar a ser el núcleo de una pequeña galaxia y nunca llegaron a formarse y quedaron ahí pero la mayoría está formada por población de estrellas bastante vieja y tienen esa forma elíptica que de repente uno identifica también en galaxias muy viejas verdad con gran diferencia de escala obviamente no sé si Pedro puede aclarar un poco más creo que la una habló de los cúmulos globulares y el tipo de población estelar de hecho no habría ningún problema que pueda compartir pantalla un ratito verdad bueno a ver un poquito esto si comparte aquí esto es un cúmulo globular no sé si pueden están viendo la imagen así una ciudad con por decirle una ciudad formada por cientos miles millones de estrellas este es el clásico cúmulo omega centauri como mencionó el profesor walden mar se nota cierta forma un tanto elíptica como que no es exactamente elíptica de esa manera como pueden ver ahí está repleto de muchísimas estrellas de dónde cuál es el de dónde viene esto o todo lo demás al parecer se formaron con la galaxia es decir que esto forma parte realmente de nuestro de nuestra galaxia se formaron con ella y si bien es cierto que aquí es una imagen mediante telescopio mediante binoculares se pueden llegar a ver la mayoría como pequeñas esferas parecen pequeñas teleocticas medianamente borrosas desde el campo algunos de ellos ya se pueden ver con estrellas en el borde realmente es un objeto fascinante un objeto muy espectacular para poder ir observando que a lo mejor no sé si ahí me imagino que están pudiendo ver esta es una imagen invertida para mostrar un poco la enorme densidad de estrellas hace que uno se pregunte cómo sería la vida dentro de uno de estos objetos si hubiese surgido vida en algún planeta ellos no tendrían a lo mejor el concepto de día y noche cómo sería el centro sería tan brillante que a lo mejor no sé tampoco sabrían que hay más allá del cúmulo una cosa fascinante fantástico entonces he respondido eso es un cúmulo y me imagino que y eso se puede ver con el binocular profe similar de hecho hasta hace unos años si uno sabía dónde buscar podía llegar a ver este que te acabo le acabo de mostrar omega centauri desde san lorenzo tenuemente a simple vista con un binocular ya es una cosa mucho más fácil mucho más y si bueno más accesible y de hecho muchísimos otros globulares ya están activos aparte de todo esto entre los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos de estrellas tenemos gran gran cantidad lo único que vamos que no podemos ver en cantidad y de buena manera son las galaxias con la salvedad de la galaxia de Andromeda estos son objetos grandes y apagados que el binocular va a ser muy complicado que pueda llegar a observarlo ¿verdad? es el problema con con los binoculares o sea galaxias no cúmulo globular versus nebulosa pero aquí iba a ser una pequeña o sea puedo volver a meter mi cuchara como se dice puedo volver a mostrar algo ¿en qué sentido? hablamos de los cúmulos el cúmulo globular y de las nebulosas pero existe otro tipo de cúmulo que es el cúmulo abierto que también se ve muy bien dependiendo de nuestro instrumento específicamente son los cúmulos abiertos aquí por ejemplo está el bueno yo sé que esta es una imagen tomada por telescopio pero también hay cúmulos que se ven bien con binocular puede notar que esta clase de objeto bueno ahí está no tiene una forma espérica y tampoco tiene tantas estrellas tipo como las las playades las playades pero son también muy interesantes para observar con binoculares de hecho el cúmulo abierto es posiblemente el objeto más fácil y numeroso para observar mediante cualquier instrumento pero en esencia con los binoculares o sea los cúmulos abiertos también son un objetivo muy a tener en cuenta ¿puedes poner la imagen anterior la que tiene ahí con los nombres? espera que en ese momento había apagado ya 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 ahí está está con los nombres y si para mostrarle a la gente cuando vos quitas esas fotos como es utilizar un software para ubicarte y saber el nombre de cada estrella y cada posible galaxia que estás esto ya está completamente localizado en su lugar ustedes pueden ver generalmente una computadora puede mover el telescopio para encontrar exactamente el objeto también hay mucha información las estrellas el brillo que tiene esto también le permite al astrónomo aficionado empezar a plantearse si lo desea en contribuir con la investigación científica uno de los campos más al alcance de los aficionados es la observación de estrellas variables ven como aquí están todas las estrellas de referencia anotadas puedo sacar una foto aquí dentro de seis meses vuelvo a sacar con los mismos parámetros pero podría encontrar algunas estrellas más débiles otras se volvieron gigantes a veces se encuentran novas supernovas ya estamos entrando en un campo bastante interesante fantástico y en este caso NGC 4755 se llama este cúmulo abierto este cúmulo muy conocido por los habitantes del hemisferio sur como el joyero ¿verdad? está en la constelación de la cruz del sur que se ve como una estrella un poquitito borrosa a simple vista si sabemos cómo observarlo ahora bien aunque no vamos a ver con todos estos colores con unos sencillos binoculares ya se nota que hay algo especial en este objeto ven cuántas cosas podrían estar descubriendo a lo mejor vas a decir mira este es el joyero yo no puedo ver cómo se ve por una fotografía pero con mi binocular ya empiezo a ver las estrellas principales ya puedo empezar a notar algunos colores realmente hay mucho para jugar con unos binoculares hay muchos como los globulares volviendo un poco a ese tema pues quería contar lo que son visibles hay muchos que son visibles a simple vista pero acá en el sur hay tres que por lo menos a mí me impresionaban bastante tanto a simple vista como con binoculares que son voy a voy a tratar en orden 47 Tucán digamos que está cerca de la nube menor de Magalhães Omega Centauri que aquí mostró Pedro recién verdad que está por encima de la Cruz del Sur y Alfa y Beta Centauri y en Sagitario hay un cúmulo llamado M22 que es bastante compacto y llama mucho la atención cuando se lo mida con binoculares y también por lo menos antes estos tres objetos eran visibles a simple vista o sea que uno digamos ya sabía dónde mirar y apuntar bastante rápido ahí te cuento Waldemar que en la constelación de Pavo hay un cúmulo extremadamente brillante de hecho que le supera mucho a M22 y que está es famoso porque hay una estrella brillante prácticamente pegada y se ve muy bien el cúmulo y la estrella con binoculares cuando volveremos a tener tendríamos que hacer alguna vez algún evento de observación astronómica mientras el telescopio está sacando fotos vamos a observar con binoculares me parece más que más quizá para fin de año si es que realmente se van cumpliendo todas nuestras expectativas de inoculación expectativas vacunacionales yo estoy vacunado claro hubo una pregunta que mencionabas sobre si se puede calcular la contaminación lumínica que hay en una ciudad o alrededor de una zona y la verdad que se puede me imagino que hay algoritmos que permiten calcular pero todo ya está calculado y se puede conseguir desde internet si buscan mapas de contaminación lumínica en internet ustedes van a poder saber que tanta contaminación hay alrededor de las zonas que están como también buscar zonas lugares donde exista poca o nula contaminación y eso es algo muy interesante que tiene todavía nuestro país lugares de casi nula contaminación lumínica que de repente en otros lugares del mundo en Europa en Estados Unidos ya nos poseen ese cielo que nosotros viajando un poquitito al interior podemos encontrar un cielo fantástico algo que algo que olvidé un poco esto que dije de que los globulares son satélites de nuestra galaxia realmente es un patrón que se observa en muchas otras galaxias en la mayoría de las otras galaxias se repite el mismo fenómeno no es solamente aquí los cúmulos globulares están digamos como orbitando el vulvo galáctico y los cúmulos abiertos sin embargo están todos en el plano en sí de la galaxia donde se están formando nuevas estrellas por eso también a veces en los libros aparecen con el nombre de cúmulo galáctico si leen por ahí cúmulo galáctico se está refiriendo a un cúmulo abierto y hablando un poco del tema de la contaminación hay un programa hay un programa muy interesante que está buscando gente que colabore con eso digamos que se aprenda digamos a identificar una escala y que vaya enviando datos eso todavía no está hecho de manera completa porque es un fenómeno muy dinámico y requiere que la gente vaya digamos que se aprenda una escala que se salga una noche y diga bueno acá en este lugar tenemos tanto al número de contaminación en una determinada escala y creo que también una aplicación va mirando eso y el lugar de esa manera se está mapeando la contaminación astronómica o sea la contaminación del cielo que pueda afectar a la astronomía en el mundo aparte de la contaminación que nos hace Elon con sus satélites y entonces de repente además de haber aplicaciones que ya te cuentan cómo está la contaminación en tu lugar también puedes colaborar con con esa gran base de datos que se está tomando alrededor de todo el mundo creo que aquí Jorge era un candidato a ser embajador de los cielos oscuros no sé cómo terminó eso eso supongo que lo están conversando con el otro Jorge entre los dos Jorge están conversando eso te comento una cosa cuando antes no tenía tanto telescopio yo había participado del uno de estos programas para medir la contaminación de tu ciudad y recuerdo que en aquel entonces se podíamos descargar en PDF una pequeña carta celeste así como les acabo de mostrar con una zona del cielo que se yo sagitario demás la idea era medir la male magnitud límite estelar en esencia yo tengo que salir en un una buena noche sin luna llena posiblemente para que y tratar de definir cuál es la magnitud de la estrella más débil que yo puedo observar porque eso es un indicativo de qué tan contaminado o mejor dicho qué tan iluminado está el cielo y de eso yo me recuerdo que allá en los 90 en San Lorenzo hacia el cenit es decir arriba de nuestras cabezas yo podría tranquilamente había cuando el cielo estaba en buenas condiciones alcanzaba 5.8 5.9 casi magnitud 6 hoy si alcanzo 5.1 5.2 ya tengo que estar agradecido o sea básicamente bueno me imagino que ahora habrá programas que harán mucho más eficiente todo esto pero bueno antes hacíamos así salía miraba esa es la estrella más débil que yo puedo ver y ya está claro lo ideal es que participen muchas personas porque ahí también está la incertidumbre de mi edad mi agudeza visual puede ser que yo realmente esté viendo esa estrella o como dijo el profe igual de marx lo estoy viendo o estoy imaginando que estoy viendo porque esto es algo que pasa con los objetos que están en el límite de la observación a veces a veces ve o a veces en realidad no ve pero el cerebro ya agrega los datos porque debería estar ahí y bueno por eso hay que tener la mayor cantidad de gente se necesita agudeza visual y agudeza mental nada de alucinaciones durante la observación entrenamiento vamos a decir todo lo demás bueno en otro momento vamos a hablar de sobre la escala que acabas de mencionar dijiste que podía llegar hasta 6 y que se veía 5.8 bueno la escala de magnitud por así decirlo no deja de ser una medida podríamos decir que es la medida de que tan brillante es un objeto en el cielo ahora a mano no tengo la definición y todo lo demás digamos que los objetos más brillantes tienen magnitudes más bajas primera magnitud o magnitud cero inclusive los más brillantes tienen magnitud negativa menos uno menos dos menos tres bueno ahí Jorge le va a poder decir más y en un buen cielo en buenas condiciones podría se puede llegar a ver magnitud seis si vos podés ver eso quiere decir que está bien a medida que bueno podría ser mejor verá pero que esto es simplemente una escala para medir qué tan brillante es a medida que un objeto es más débil su magnitud aumenta en teoría en teoría digo en teoría porque hay muchas muchas cosas que tienen que ver en esto en una zona medianamente rural el límite del ser humano es una magnitud 6,5 aunque esto en realidad como ahí mencionó también Ronaldo ya depende de tu agudeza también visual mental de tu entrenamiento como observador eso puede ir variando objetos más débiles tienen magnitudes más grandes un objeto de magnitud 8 es invisible a simple vista las galaxias más brillantes empiezan a partir de 9,10 por eso necesitamos más telescopios instrumentos más grandes en esencia entonces eso sería la magnitud era una medida por así decirlo del brillo la luna llena que brillo tendría en esa escala profesero no menos no me acuerdo que es negativo pero menos 12 tiene la luna menos 26 el sol imagínense el sol es menos 26 una cosa tremenda la luna llena tiene menos 12 las venus en un momento más brillante puede alcanzar aproximadamente creo que era entre 4 y 4,5 bien brillante la estación espacial cuando pasa encima de nosotros y está terriblemente visible entre 3 y 3,5 y ahí vamos bajando a medida que son más débiles magnitud 1 2 3 4 y ya nos vamos por allá venus alcanza menos 4.6 por lo menos ese era el número histórico que me enseñaron y me pareció leer por ahí justamente la semana pasada cuando hubieran estos pasos de la estación internacional que yo nunca lo vi pero leí me sorprendí que podría superar la magnitud menos 5 o sea digamos ser menor que menos 5 las estaciones espacial internacional pero no sé qué tan veraz es esa información tampoco me detuve a buscar información real de si eso es cierto o no otra cosa la escala de magnitud es logarítmica porque la mayoría de las de las funciones del ser humano como percepción es logarítmica tiene un comportamiento logarítmico así como como la intensidad de sonido también la manera en que captamos la intensidad de la luz es logarítmica y eso difiere un poco de la de la fotografía o de la o más bien de la fotografía ya electrónica porque nuestros sensores eso después puedes explicar mejor ya son lineales ¿verdad? y de repente una pequeña diferencia de unos cuantos puntos digamos entre 5.4 y 5.2 que para los humanos no es muy grande sin embargo en un sensor CCD o CMOS de los que se usan aparece una diferencia muy grande porque es porque la diferencia de flujo o sea la relación de flujo de brillo es bastante grande ¿verdad? entonces de repente esas fotografías hay que volver a escalarla para que para que se vean más o menos como nosotros vemos ¿verdad? Pedro podría hablar un poco más de esas escaleras pero digamos así físicamente si uno no hace el procesamiento de esa fotografía una estrella que a nosotros no nos parece que es mucho más brillante que otra podría en el CCD aparecer mucho más brillante que la otra mencionó mencionó Walde un CCD y yo no sé si eso ya nos podría dar pie para ya que hablamos de los binoculares y hablamos de los telescopios más baratos que podríamos utilizar y podemos empezar a hablar ya de telescopios un poco más avanzados con todos los accesorios que vienen y así de paso explicamos que es un CCD y cómo nos sirve eso a la hora de observar el cielo bueno bueno antes que nada ya que nos está dando el pie un poco de eso ahí quiero contestar un poco la pregunta que la querida Susy aquí nos hizo preguntó si un tipo de telescopio es más indicado para algún uso específico para mirar la luna u otro y la realidad que casi como todas las cosas es existen telescopios los telescopios podrían usarse para todo tipo de observación o sea si vos tenés un telescopio pequeño de gran distancia focal de todo tipo podés utilizar pero es cierto hay telescopios o mejor dicho algunas de sus características que son más propicias para observación planetaria es decir la luna y los planetas donde como son objetos brillantes a mí no me interesa mucho la potencia me interesa la capacidad de aumentar los aumentos que tiene el instrumento y en otro caso si yo quiero observar o fotografiar el cielo profundo estos cúmulos estas nebulosas y galaxias visualmente son muy grandes y no necesito un zoom enorme pero necesito un telescopio que capte mayor cantidad de información de luz esto da como les digo para no hay para para podemos en otra oportunidad ahondar mucho más pero en esencia si tú quieres observar la luna y los planetas con la mayor cantidad de detalles hay que mirar un poco más la distancia focal que cuál el recorrido que hace la luz cuanto más larga sea esta distancia focal vas a tener más posibilidades de aumentar la imagen los planetas son muy brillantes pero cualquiera que haya mirado por binoculares o telescopios van a darse cuenta de que son pequeñitos del tamaño de los cráteres de la luna visualmente hablando esa es la idea bueno entonces podrías si te guste si quieres hay gente que solamente quiere observar y fotografiar planetas y bueno viendo las fotos que hacen uno entiende bien por qué entonces podría optar por un telescopio donde lo que más está primando no es tanto la apertura el diámetro de la lente o espejo sino la distancia focal en cambio como es mi caso que yo más me voy hacia el lado del cielo fotografía del cielo yo quiero observar cúmulos quiero aumentar la magnitud que puedo observar quiero ver objetos más débiles no me interesa mucho la distancia focal como si me interesa la apertura hablando más de pronto el diámetro de la lente y espejo qué tan suena feo un poco qué tan grueso es el telescopio ahora por así decirlo cuanto mayor sea la superficie más su diámetro sea mayor mayor cantidad de luz va a absorber nuestro telescopio esto está un poquitito en el fondo sí cuando cuando la lente el vidrio sea mayor mayor cantidad de luz esto es que algo que hay que tener en cuenta quieres ver objetos débiles mayor apertura ahí ya entramos en el ámbito de telescopios yo tengo dos telescopios uno de 15 centímetros y uno de 20 centímetros porque serían 6 pulgadas y 8 pulgadas pero eso ahí no se queda ahí los amigos de Cepia creo que creo que tiene uno de 25 el que tiene igual de más no sé el más grandote no sé qué habrá pasado de él ya no no hacemos más reuniones 25 30 40 recuerden que el de la Universidad Nacional de Asunción tiene 45 centímetros todo bien que es el mayor del país mayor del país el mayor del país lastimosamente no es el más gustado pero bueno ese ya es un tema totalmente aparte fuera de lugar ¿verdad? pero que podríamos tocar en un futuro o a lo mejor haber no sé alguna no sé algún estímulo algo para que esto cambie pero nuevamente si este tipo dos tipos de observaciones tanto eso no quiere decir que tu telescopio no va a poder observar cúmulos nebulosos y planetas pero eso es lo que tienen que tener en cuenta la mayoría de los telescopios se dividen de esos dos grupos los más propicios para planetas y los más propicios para cielos profundos aunque hay también sí y ahí quisiera un poco yo desmitificar algo muchas veces en el ambiente de la astronomía física aficionada dicen que los refractores son mejores para usarlos en astronomía planetaria que los reflectores ¿verdad? y dice de verdad los reflectores para cielos profundos y eso realmente no es así el problema es una cuestión de costo ¿verdad? o sea digamos tanto un reflector como un reflector tienen la misma la misma calidad digamos si se lo fabrica con la misma calidad ¿verdad? no es tan cierto que el reflector por tener el reflector por tener más superficies reflectantes pierde más luz no es mucha la que pierde realmente ¿verdad? el problema es que cuánto cuesta un reflector de 20 centímetros versus lo que cuesta un reflector de 20 centímetros ¿verdad? y la diferencia en precio es enorme ¿verdad? por eso normalmente para los telescopios de corta distancia vocal y gran apertura se prefieren los reflectores ¿verdad? pero también se pueden fabricar reflectores de gran diámetro y con corta distancia vocal si si viniera el caso ¿verdad? pero no se justifica ¿verdad? entonces digamos a veces ¿por qué se dice eso? porque los reflectores que se coinciden normalmente son pequeños de pequeño diámetro y de gran distancia focal entonces eso es lo que los vuelve como dijo Pedro aptos para la fotografía o para la observación de fotografía planetaria la relación focal o sea tiene una gran distancia focal comparada con su diámetro y eso todavía los vuelve dentro del margen de precios accesible a medida que va subiendo el diámetro los precios se van disparando muchísimo en el caso de los reflectores no así en el de los reflectores ¿verdad? y en los reflectores digamos aprovechando eso por eso se los fabrica con muy cortas distancias vocales también se pueden hacer reflectores con con mayor distancia vocal pero ya son más incómodos por los lugares donde se van ubicando las lentes ahí por eso a veces ya se opta por los catadiótricos lo que ya son una combinación de lente y espejo ¿verdad? o si no uno si va a tener un newtoniano de dos metros uno tiene que subirse allá arriba para mirar ¿verdad? pero también podría hacerse un reflector planetario y otro tema es que en los espejos es más fácil digamos corregir algunas algunas aberraciones digamos aberraciones cromáticas sí aberración cromática casi no hay ¿verdad? no debería luego haber ¿verdad? pero siempre hay en un telescopio porque hay algunas ópticas intermedias cuando uno está haciendo fotografías se me fue la onda de lo que estaba diciendo bueno es más fácil fabricar unos espejos es más fácil corregir o sea crear un espejo con aberraciones y corregirla con otras lentes ¿verdad? y normalmente en un refractor esas correcciones ya se tienen que incorporar en el objetivo y eso hacen que aún sea más caro todavía el objetivo incluso entre los astrónomos de antes si hiciera una encuesta entre los profesionales antes te dirían que ¿what? le abducieron me abducieron infininamente preocupado por Waldemar un caso claro de abducción extraterrestre mientras que vuelve Waldemar y vemos que fue que ocurrió con él puede ser un pestañeo en su señal ¿crees vos Jorge que haga falta explicarle a la gente cuál es la diferencia entre un telescopio refractor y un reflector? sí la diferencia más obvia vamos a decirle es que los refractores usan lentes también por eso es que es un poco más caro a la hora de la fabricación de los lentes y todo eso los reflectores o los newtonianos son a base de espejos y los catadiótricos que también nombró Waldemar son una combinación de lentes y espejos entonces es un poco más compacto generalmente un telescopio catadiótrico esa es la principal diferencia el que tiene espejos que es el reflector el reflector así mismo que también se le conoce como newtoniano porque fue inventado por Isaac Newton creo que fue el primero el primero en usar espejo para generalmente son un poco más cortos también y tienen mayor diámetro mayor apertura y lo que conocemos que son como unos tubitos largos son los los refractores que usan lentes que es lo que estaba mencionando Waldemar que traen dos lentes uno al inicio otro al final y si esos tienen algunas aberraciones aberraciones cromáticas son como podemos aplicar son la mejor forma de darte cuenta cuando tienes aberraciones cromáticas es cuando ves ese bordecito azul alrededor del objeto que estás observando en la fotografía al menos se suele notar más y están también los refractores que son apocromáticos que son ya una combinación de varios lentes entonces con eso compensan y tratan de borrar un poco la aberración cromática Pedro creo que tenés no sé si era Pedro el que tenía un apocromático no recuerdo si eras vos Pedro creo que sí ¿verdad? o me confundo de astrofotógrafo claramente otro caso de abducción no, sí o sí conspiración alienígena no, no, no perdón, perdón perdón, perdón como estaban hablando yo apagué el micrófono y de repente empecé a hablar y dije bueno yo soy un poquito más de los ah, con razón yo dije algo recién y nadie me hizo caso pero bueno no importa eso yo soy más de los reflectores por la cuestión económica principalmente el reflector yo tengo un reflector de tipo astrógrafo me costó el tubo 250 dólares para que vean un poco que uno podría conseguir un buen instrumento ese sería un precio ya estándar con si yo quisiera ese mismo con ese mismo diámetro un refractor seguramente estará ya entre los 1800 2000 dólares ¿verdad? digamos que también bueno es cierto que la calidad sería mejor pero realmente a la hora de la fotografía cuando uno tiene un poco más de experiencia puede disminuir la diferencia al final se impone el aspecto económico si ya está gastando 1200 no sé un poco difícil ¿verdad? para hablar un poquito más ahora quiero un poquitito nuevamente abusar y quiero compartir algo esta diferencia entre astronomía planetaria y de cielo profundo en el mundo real haríamos una charla y a lo mejor haríamos en vivo pero como no me gustaría mostrarles algunas cuantas imágenes que yo utilizo para mostrar un poquito esto ¿verdad? aquí están me imagino que están viendo esto este es un programa llamado Pics Insights que yo utilizo para mis astrofotografías ¿verdad? para procesarlo como les había comentado aquí yo tengo las fotografías en modo planetario aquí vamos pueden ver un cuadrante de la luna coloreado ¿verdad? que hace un tiempo se fijan un poco en el cielo es tremendamente negro ¿qué pasa aquí? el cielo la luna y los planetas son tan brillantes que para hacer que se vea su superficie el cielo es negro aquí deberían haber estrellas pero la diferencia de brillo es tan grande que desaparecen por cierto este es el motivo por el cual no aparecen estrellas en las fotografías de la luna ¿verdad? pero bueno no importa esto esto es lo que nos permite la astrofotografía planetaria yo no necesito un telescopio grande con un espejo muy grande porque la luna es brillante Júpiter es brillante Saturno Venus son brillantes lo que necesito es aumento aumento aquí por ejemplo esta que es del creo que fue del lunes si podemos aumentar un poquitito no sé si a lo mejor bueno dependiendo de la resolución o como la transmisión la cantidad de detalles pequeños que uno tiene pero estos detalles a mí no me sirven en cielo profundo o sea va a ser un poco difícil ustedes se preguntarán ¿cuánto tiempo dejé abierto la cámara para fotografiar esto? estamos hablando de décimas de segundo en muchos casos son centésimas eso es suficiente porque la luna es brillante aquí para observar los planetas distancia focal aumento por darle un ejemplo acá tengo una fotografía del planeta Júpiter ¿ven? se repite el mismo patrón veo bien al planeta el objeto pero el cielo en sí oscuro no hay prácticamente nada aquí también aprovecho de partos para mostrarle un poco a Cata Júpiter nuestro querido Saturno y esta es una de las mejores fotos que tomé de Saturno y espero que este año superarme ¿verdad? es decir esa es la fotografía planetaria haya algunos que les copa más la planetaria para eso ¿qué es importante? telescopios hay varios modelos en otro momento podemos ahondar pero con una alta distancia focal yo hago puedo fotografiar esto porque tengo un aparato que le convierte a mi telescopio en un telescopio de gran distancia focal que es una lente de Barlow pero eso ya es un caso aparte ¿y cuál es el otro? el cielo profundo es decir esto las fotografías como esta que estamos viendo aquí de la galaxia NGC 49.000 4.945 es un campo enorme Júpiter y Saturno se vería como una de estas pequeñas estrellitas que vemos aquí a mí no me sirve en este caso mucho aún lo que yo quiero es recolección de luz porque aunque estas estrellas parezcan brillantes mi objetivo es esta hermosa galaxia que está a 14 millones de años luz yo necesito acumular la mayor cantidad posible ¿sabría la luminosidad de esa galaxia? esta es una galaxia que en el campo van a ver con binoculares tiene aproximadamente magnitud 8 muy en el borde van a ver como un leve raspón con una forma de raya obviamente la fotografía puede conseguir muchos detalles fíjense que se nota a camiones oscuras pero no de nuestra galaxia sino de otra acá por ejemplo tengo otra imagen de la conocidísima galaxia M83 una de las más yo aquí vuelvo a repetirles yo no necesito mucho aumento porque la galaxia ya es grande en el cielo lo que yo necesito es luz 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 esta galaxia está a 30 millones de años luz ¿qué quiere decir? que todas esas nubecitas esos brazos que ven estamos viendo como eran hace 30 millones de años y se preguntarán ¿qué tanta luz? depende si ustedes quieren ver esto más débil no es tan necesario pero siempre es más lindo con los detalles por ejemplo no sé si pueden ver estas dos manchitas que están aquí son dos galaxias a 700 millones de años luz quiere decir que esta imagen estas manchitas que vemos en esta foto iniciaron el viaje a la tierra antes del de un fanerozoico antes de que hubiese forma de vida compleja en la tierra realmente es algo fascinante y así ¿verdad? yo para cielo profundo necesito acá tenemos esta es la misma yo necesito gran cantidad de luz este por ejemplo existe otro tipo de astrofotografía como esta que es llamado de banda estrecha que necesito la mayor cantidad de luz posible esto está no muy lejos de la cruz del sur y básicamente esa es la diferencia acá tengo otra fotografía de un cúmulo abierto ven que bonito se ve y para verse así de lindo así de bonito necesito luz no tamaño hay alguna de las figuras acá una bonita nebulosa me gustaría aclarar algo Pedro el profesor Pedro pone a su telescopio que tiene la posibilidad de adaptarle una cámara que es una cámara especial para quitar fotos o para sacar fotos de del espacio de estos objetos celestes y eso es un CCT CCT es la palabra o CCT no si hay las cámaras para fotografiar el cielo tradicionales eran las CCT ahora las que están en boga porque las CCT son un poco más caritas son las cámaras CIMOS es la misma tecnología que las cámaras de nuestros teléfonos celulares que la webcam la webcam solamente que el sensor es un poquito más grande y la verdad lo único que tiene de relevante es que la cámara es blanco y negro en otro momento empezamos a hablar porque si es blanco y negro esto se ve en colores pero ya es un tema aparte cuando el profesor dice que necesita luz es porque él va a dejar abierto esa foto va a estar abriendo la luz del espacio por varios segundos puede ser un segundo centésima varios minutos horas y cuando y encima cuando más cantidad de luz él recibe empiezan a verse estos detalles o estas galaxias que están muy muy lejos o este tipo de sistemas de nebulosas que estamos viendo exactamente o sea esto no vamos a poder ver nosotros con a simple vista ¿por qué? porque la cantidad de luz la mayoría de estos objetos son extremadamente débiles lo que hacemos es dejar una fotografía por algunos minutos y no solamente una en realidad sacamos muchas fotografías ¿para qué sacamos muchas fotografías? después mediante el procesado podemos juntarlas y obtener esto que vemos objetos invisibles a simple vista realmente es algo es un poquito trabajoso requiere un poquitito de aparte de la inversión un poco de práctica para llegar hasta resultados medianamente que a uno le dejaría satisfactorios pero realmente es algo fascinante como esta tecnología que ya está al alcance del aficionado permite hacer muchas observaciones aparte de ver aquí un bonito campo algunas de estas estrellas son candidatas a supernovas esto que están viendo aquí y es a lo mejor después van a buscar algunos conocerán la famosa nebulosa roseta que tiene la forma de una rosa ¿verdad? este hueco que ven aquí en el centro aproximadamente es porque estas estrellas azules acaban de nacer y tienen un viento un flujo de partículas tan intenso que están destruyendo la nebulosa desde adentro se imaginan vida y muerte en el cosmos en una sola fotografía precisamente son de las cosas que me motivaron para introducirme en la parte de astrofotografía y algo que me gustaría mencionar así como dice el profe que requiere su trabajo como todo en la ciencia que siempre prueba y error y a no rendirse y si no se obtuvieron buenos resultados vamos a seguir probando a seguir experimentando seguir afinar los instrumentos hasta que eventualmente se consiguen estas maravillas y ahí está el gustito o la emoción que te trae ver eso porque no solamente es la tecnología que hay detrás es como un arte de primero ubicar saber qué foto vas a quitar cómo tienes que configurar tu cámara para quitar esa foto que la atmósfera esté a tu favor que no cometas ningún error que después proceses bien esas imágenes y al final tienes estos resultados que son maravillosos y profe estas fotos acaba de aclarar que vos quitas desde San Lorenzo si desde San Lorenzo eso significa que desde el campo hubiera podido ser más ver más allá pero pero es lo que hay no puedo hacer otra cosa para mostrar uno último porque me imagino que después ya la gente está queriendo ver mencionaste algo importante el gusto de cada uno a veces esto es esto se te requiere práctica te tiene que gustar por eso es importante empezar bien con este hobby volvemos otra vez con un binocular así uno va a poder esa emoción de conseguir aquí desde San Lorenzo con todo nuestro bache con todo nuestro caos sanitario la intendentable no sé perdió tu equipo o sea todas las cosas como cotidianas que nos ocurren a nosotros ver cosas como esta ustedes verán que son estas estrellas y que están aquí esta es una fotografía que quité en el mes del marzo esas manchitas que ven ahí es el supercúmulo de galaxias de Hidra a 150 millones de años en la imagen aproximadamente yo no sé si está aquí al lado no no tengo ahí la ahí está la cantidad de galaxias que hay vaya uno sabe le hace a uno a pensar cuántas historias habrá entre esas galaxias habrá gente como nosotros estarán pensando ahora mismo de dónde estará esa gente o algo por el estilo esos son ya a lo mejor esto no tiene nada que ver con la astronomía pero ya entra en el campo de de la filosofía qué tan pequeños a veces son nuestros problemas los que nos preocupamos día a día yo me estoy preocupando por pagar no sé la cuota del otro doméstico que es Invertín y sin embargo allá afuera allá afuera está esto galaxias con quién sabe cuántas historias habrá gente semejante a nosotros o serán tremendamente diferentes de esos puntos son estrellas de nuestra galaxia o todas las estrellas que ves son de nuestra galaxia el único telescopio con la suficiente capacidad para ver estrellas de las galaxias cercanas es el telescopio espacial Hubble medio complicado para poder conseguir eso mi pregunta es si todos esos puntitos que vemos algunos son galaxias que están a cientos de millones de años y otros son estrellas de nuestra galaxia de nuestra galaxia todas estas manchitas que ves aquí de hecho hay muchas más algunas manchas algunas son galaxias de fondo que están a mil mil quinientos millones de años realmente lo cual eso que muchas veces me hace pensar obviamente lo mucho que podría mejorar esto observando desde desde el campo o lo que podría ser un telescopio más grande como el de la una pero bueno es lo que hay es lo que hay fíjense que entre esto para ir terminando a veces una de las cosas que me motiva aparte de ver esto no sé si en algún momento podemos hablar o se habrán escuchado hablar del famoso misterio del gran atractor un lugar donde aparentemente todas las galaxias de esta región del universo se están moviendo el supercúmulo de hidra está cerca del gran atractor al estudiar este objeto descubrimos que el universo cercano se mueve hacia un lugar o sea cuántas cosas podemos aprender y entre estas cosas no sé si pueden ver a lo mejor esta tenue mancha que está aquí es lo mejor que un instrumento de momento puede sacar que tiene de especial ninguna salvo que el telescopio espacial Hubble lo ha conseguido fotografiar a veces y a uno se pone un poco bastante contento donde aunque sea una versión tan burda tan borrosa se llegan a captar pequeños detalles de un telescopio que está en el espacio realmente es algo fascinante Pedro esa es una galaxia en colisión pregunto porque no sé qué galaxia o qué objeto es es algo terriblemente raro son dos galaxias alineadas no están chocando las galaxias esta está a 140 y la otra está aproximadamente a 190 aproximadamente entonces 50 millones de años luz y apenas mi fotografía se llega a notar un poquitito porque acá está la galaxia elíptica y acá un poquitito ¿saben lo difícil? el Hubble hizo una campaña para buscar estrellas alineadas perdón galaxias alineadas esto no es un choque lo peor esto está alineado esta galaxia esta otra galaxia y la vía láctea están alineadas realmente es algo una lotería por decirlo de alguna manera claro una coincidencia fortuita nada más ahí podríamos explicar que no solamente resulta lindo para el astrónomo encontrar galaxias alineadas mira esta está una detrás de otra y hay cientos de millones de años de diferencia entre ellos sino que también nosotros podemos estudiar el espacio y entre ellos el espacio-tiempo y algo más específicamente que se llaman lentes gravitacionales con este tipo de imágenes y eso es que la gran masa de que hay en la galaxia que está enfrente va a curvar a la luz que viene de la galaxia que está en el fondo y va a hacer que esa imagen salga ligeramente distorsionada y que nosotros podamos medir esa distorsión para saber qué tan lejos está cuánta masa tiene la galaxia que está enfrente cuánta masa tiene la galaxia que está atrás y profe ¿sabrías a qué distancia está este NX-7314? la que está delante de nosotros está aproximadamente a 140 millones y la que está detrás bueno la que está delante sería NX-7314A y la otra NX-7314B qué original ¿verdad? estaría aproximadamente 50 millones de años luz por detrás alrededor de 190 tanto que la otra galaxia no estamos seguras si pertenece al supercúmulo de Hidra mira que utilizando la foto del Hubble muchos están estudiando probando la relatividad como recién mencionaste la galaxia que está enfrente su habilidad para curvar la luz el Hubble puede resolver cúmulos de estrellas esos cúmulos pueden curvar la luz esta luz ha estado viajando durante grandes distancias en el espacio tratando de revelar información sobre el medio intergaláctico y tal vez alguna que otra pista sobre la materia oscura todo con una foto ¿verdad? ahí realmente es algo algo genial ahí yo quiero mencionar que muchas veces te dicen esa galaxia está a tantos millones y tiene tantos millones de estrellas y tiene una masa de tanto y la persona te va a decir ¿y cómo de guau saben? y bueno esta es una de las formas estas son una de las joyitas que se encuentran en el cielo y que nos permiten saber que nosotros sepamos que la luz se desvía a frente de un cuerpo que tiene gran masa porque por ende va a tener mucha gravedad nos permite a nosotros quitar estas fotos y estudiar esas deformaciones milimétricas comparar con los modelos matemáticos que tenemos y nosotros ya podemos saber a distancia su masa y como hace rato y también hace rato el profesor mencionó que la cámara fotográfica que utiliza para tomar esta foto toma foto en blanco y negro y nosotros acá vemos un montón de colores y nosotros las técnicas que utilizamos para quitar esos colores no solamente nos da colores sino también nos da temperatura distancia de que están hechos y un montón de información más que podamos sacar entonces no son solamente fotitos que tomamos porque son lindas las galaxias sino detrás de esto hay muchísima ciencia que es súper fascinante ¿verdad? y ahora que estamos viendo esta es una imagen del telescopio Hubble que es un telescopio espacial eso significa que se lanzó ese telescopio en un cohete y que está orbitando alrededor de nuestro de nuestro planeta y ese telescopio ya no está sometido a nuestra atmósfera al aire a las nubes y como está ya en el espacio puede quitar muy buenas fotos tiene un diámetro creo que era 1.9 metros de diámetro de 2 2 puntos algo tenía 2.4 ya quisiéramos tener de 9 metros ojalá es un poquito más grande que una que una persona sí algo que íbamos a hablar en este episodio era de el que supuestamente es pero tampoco no es el nuevo telescopio espacial que vamos a tener que estamos esperando con ansias que se lance que es el James Webb que el diámetro de los espejos que van a lanzar tienen 6 metros en comparación con los 2.4 del Hubble si esta imagen quitamos con un telescopio espacial de 2.4 como sería de un telescopio espacial de 6 metros y encima con toda la tecnología de hoy en día claramente vamos a estar a puertas de un nuevo tipo o sea si bien se decía que el Hubble nos introdujo verdaderamente al espacio profundo y nos mostró las maravillas del universo con el James Webb vamos a dar una página completamente nueva en esa exploración del universo con decirte Ronaldo a ese falta recordar que cuando miramos más lejos estamos viendo más atrás en el tiempo porque algo que se busca es tratar de ver estrellas individuales ¿para qué? para ver cómo han ido evolucionando las estrellas a lo largo del tiempo el Hubble puede ver estrellas individuales hasta 50 millones de años luz ¿verdad? pero hace 50 millones de años luz todavía el universo no era tan distinto el James Webb se espera que podría alcanzar a 100 perdón a mil millones de años luz es decir mil millones de años en la antigüedad al ir buscando galaxias que estén más cerca de nosotros podríamos construir cómo ha ido evolucionando el medio de las galaxias a medida que las estrellas nacían y morían podríamos probar o refutar los modelos que tenemos de la formación de estrellas ¿saben por qué un telescopio grande es algo importante ¿verdad? y esto se podría hacer un poquito más antes de de pasar bueno yo la verdad que me tengo ya que retirar pero como estuviste comentando algo de cómo es eso que sacan fotos en blanco y negro ¿no será que hacen todo photoshop y demás todo mentira entonces lo sabía van a decir seguramente alguno la realidad es que todas las cámaras son monocromáticas incluso las de nuestro celular y van a decir ¿cómo que mi pantalla no es monocromática mi pantalla es de adeveras o algo por el estilo ¿verdad? lo que ocurre es lo lo siguiente que nosotros tomamos las fotos con filtros con filtros tomamos acá también un poco no confundir con filtros de Instagram que son totalmente bueno ¿qué pasa? esto que estamos viendo aquí es una foto así son las fotos del espacio oscuras no hay casi nada esta es la imagen de lo que se conoce como luminancia la imagen en blanco y negro que si yo le hago un estirado ahí podemos ver este es el objeto la imagen original fíjense cuántos detalles ahí se pueden ver pero en realidad esto es así y yo tomo fotografías con tres tipos de filtros esta es la imagen con el filtro rojo y me van a decir no no se ve rojo esta es la información de la luz profe no está ¿sí? aún no si es que pusiste por compartir aún no se actualizó acá me dice dejar de compartir dice no estoy mostrando nada ¿verdad? vamos a ver un poco vamos a ver un poco recién parece que tuve un pequeño a ver a ver a ver ventana voy a poner pantalla completa a lo mejor así ven o no acá me dice no, no, no aparece suele tardar un ratito en mostrarnos a nosotros pero ahora se tardó un chiquipaz de ah bueno yo estoy entonces hablando ahí hablando 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 y no se estaba bien así no se ve nada de hecho no pasa aquí ¿verdad? acá me dice dejar de compartir y bueno no sé qué pasó vamos a ver si puedo compartir compartir que no sé que ya estamos pasando nuestra hora ahora y por eso nos están ¿verdad? ¿no? de hecho aquí me aparece pero no no sé si está bloqueado o qué es lo que está pasando aquí no sé si podríamos esperar un rato o o me imagino que vos ya le diste dejar de compartir y volver a compartir no ahora me dice StreamYard está compartiendo tu pantalla pero no se ve pero no se ve está tardando en actualizar y bueno vamos a escapar a la próxima bueno está bien mientras esperemos que se abra esto o algo lo que quiero comentarle es que todas las cámaras son monocromáticas lo que ocurre con la cámara de nuestro teléfono con la cámara con nuestra reflex es que delante del sensor ya vienen incrustados los filtros rojo verde y azul cuando yo saco una foto hago un selfie en mi celular lo que pasa ahí adentro la magia que ocurre dentro es que en realidad saca la fotografía pero genera tres archivos una foto con los datos del color rojo otros con los del color verde y otros con los del color azul el famoso RGB y el procesador de nuestra computadora celular tableta ensambla monta ahí van a decir viste que es un montaje profe bueno la palabra montaje tiene mucho significado ahí se ensambla y ahí podemos ver eso es decir mucha gente piensa de que ¿por qué toman fotos en blanco y negro? todas son en blanco y negro lo que pasa es que tu celular ya se encargó de alinear cosas que yo tengo que hacer en forma manual por así decirlo ¿verdad? y aquí parece que no hay compartir no voy a dejar de compartir no sé sí en ningún momento en ningún momento a ver no sé no sé qué me dice compartir elígelo no me aparece aquí al lado pero no sé si tengo que darle click o no no me dice nada que le damos y bueno no sé si ustedes pueden compartir pantalla o a mí no me está pasando esto aunque puede ser también que sirva para construir un poco de ansiedad para el siguiente capítulo ¿verdad? el siguiente capítulo siempre comentándole a la gente que esto no está bueno tenemos una especie de guión pero los temas en sí no están precisados ven que teníamos una lista grande y aquí con sus preguntas con su aporte la observación esto ha quedado ha ocupado casi todo esto ¿verdad? y eso que hay muchísimos temas que no hemos hablado así que les invitamos a que si tienen le gustaría a que hablemos en algún momento de algún tema en específico que en la caja de comentarios ya parezco un influencer o un youtuber ¿verdad? dejen sus sus sugerencias ¿verdad? hay tantos temas para poder pueden escribir y no se olviden de suscribirse a la página ya estoy hablando de datos y bueno si no se puede compartir ¿qué le vamos a hacer? lastimosamente les tengo que dejar por cuestiones de fuerza mayor muchas gracias a todos los que nos han acompañado y esperemos volver a encontrarnos el próximo viernes en Cósmica Mente adiós muchachos adiós a todos un placer como siempre profe saludos que tengas un buen fin de semana si nosotros siempre aprovechamos que está el proceso de pedro y le preguntamos de todo y termina hablando de él casi sin parar de eso se trata tiene un montón de información que compartir con la gente y encima tiene predisposición para compartir otra vez no es que se guardan los secretos para él y es menos que tiene información tiene imágenes increíbles que es la misma toma de otras galaxias de una a mí siempre me bola la cabeza saber recién mostró una galaxia que él tomó acá en San Lorenzo que está 700 millones de años luz y si él tomó esa foto esa galaxia es porque la luz de esa galaxia llegó hasta acá y entró en su cámara y él pudo fotografiar o sea que a veces vos salías fuera estás mirando del patio y ves un poquito de estrellas sí pero la luz que no podemos ver más por nuestras limitaciones físicas biológicas pero la luz de galaxias están llegando de todos lados y con estas con esta tecnología sabemos que hay en distintas frecuencias de onda también nos llega en la luz lo que nosotros vemos un pequeño una pequeña parte de lo que es el espectro electromagnético eso también podemos mencionar de los filtros que estaba mencionando el profesor estos filtros también te permiten que nosotros veamos no solamente luz visible sino luz en diferentes longitudes de onda y los telescopios espaciales generalmente usan eso el infrarrojo es el más común de todo por ejemplo el Hubble puede ver en infrarrojo y en ultravioleta también entonces puede ver con el infrarrojo puede ver objetos muy lejanos que no alcanzamos a ver nosotros a simple vista vamos a hacerle entonces recurrimos a ese tipo de instrumentos el James Webb que mencionaste también va a utilizar va a observar vamos a decirle el universo en infrarrojo va a captar mucha más información también con eso va a poder observar planetas orbitando otras estrellas ahora con una técnica que se llama tránsito y galaxias en formación e incluso va a poder ver creo que son 100 millones de años después de lo que ocurrió en el Big Bang más o menos creo que en ese millón no me acuerdo que es muchísimo el Hubble creo que 400 millones de años después de lo que ocurre después del Big Bang va a mostrarle voy a observar esa es la diferencia y también hay otros telescopios espaciales verdad que de las próximas generaciones como el Roman que creo que era Nancy Grace Roman que es una científica de la NASA que considera la madre del telescopio espacial y bueno en su honor nombraron así el telescopio también va a observar en infrarrojo ¿cómo se llama? Nancy Nancy de Nancy Nancy Grace Roman o sea que Roman Telescope nomás lo se le está conociendo antes tenía otro nombre creo que era W First Telescope que era no me acuerdo lo que significaban las siglas pero era sobre el infrarrojo justamente y después en el 2018 falleció esta señora que te digo que es como la madre del telescopio espacial Hubble entonces decidieron renombrar este telescopio espacial que también va a observar creo que ya dije en infrarrojo y va a ayudar a estudiar también la materia oscura otra gran diferencia entre el Hubble y el James Webb es también en la órbita que van a tener el Hubble orbita a 500 creo que era 570 560 kilómetros de nosotros y sin embargo el James Webb y creo que también el Roman Telescope van a estar en un punto Lagrange 2 los puntos de Lagrange creo que Waldemar iba a explicar mejor este pero es un punto en la órbita entre el Sol y la Tierra donde se equilibra la órbita para con poca ayuda con poca asistencia verdad que es como creo que era no me acuerdo más cuánto era en kilómetros eso traducido realmente no estudié para eso 1,5 es un punto de estabilidad gravitacional por así decirlo esos son los puntos de Lagrange y Lagrange 2 es el que va a estar mucho más lejos que lo que es el Hubble si nosotros queremos quitar fotos del espacio tenemos que saber dónde está ese telescopio porque tenemos que empezar a alinear y apuntar al objeto que queremos quitarle foto y si cerca de él pasa la luna el sol y eso está alterando la órbita de ese telescopio es más difícil estar alineando pero existen puntos en el espacio exterior entre un planeta y el sol o entre sistemas binarios que vos dejás en ese punto y la turbulencia gravitacional es poca o la estabilidad gravitacional es apreciable para dejar ahí un telescopio y vas a tener muy buena estabilidad y va a estar en un punto justo donde la órbita ya sea del sol o de la tierra no le va a perturbar es mucho más estable y también también creo que para eliminar por ejemplo el brillo de la tierra porque la tierra también le ilumina vamos a decir así como le ilumina la luna también le va a iluminar un poco a este telescopio entonces en esta órbita estable también va a ahorrarse el inconveniente de la luz 1,5 millones de kilómetros es el punto de Lagrange 2 yo sabía que había dos puntos yo creí que había dos puntos de Lagrange uno y dos y ahora Waldemar escribe en el grupo dice que vamos a hablar en el siguiente episodio y hay cinco puntos de Lagrange cinco puntos no, ¿sabes qué? para que veas también que yo también era ingenuo yo pensaba que eran cuatro puntos de Lagrange que existían después me enteré que había más pero bueno eso vamos a dejar para la próxima entonces realmente yo creo que Waldemar va a saber explicarnos mejor eso así que vamos a esperarlo nomás la próxima y de vuelta esperamos las preguntas de todo lo que estuvieron escuchando porque si bien hay temas que nosotros consideramos que son relevantes porque somos como dice profesor Pedro unos espacios trastornados pero también queremos que las personas que están escuchando aprovechen esta oportunidad para quitarse estas preguntas y con personas tan aptas como son el profe Pedro Waldemar y demás nosotros podemos si las personas nos hacen preguntas nosotros tenemos preguntas para acutiple podemos estar horas y horas hablando teníamos varias cosas de las cuales queríamos hablar hoy pero como nos hicieron preguntas aprovechamos y hablamos ya de binoculares cúmulos telescopios y terminamos para mí de una forma genial viendo fotos de galaxias muy lejanas ahí entró de vuelta Waldemar ¿qué tal Waldemar? ¿querías mencionar algo antes de que demos por finalizado esto? ¿querías agregar algo sobre el punto Lagrange? hola no sé si me escuchan está muy inestable mi conexión no de eso podemos hablar la próxima semana porque digamos habría que explicar un poco más largo qué pasa y qué pasa en cada uno de los cinco puntos que existen pero básicamente ocurre eso que están diciendo son puntos donde considerando solamente tres cuerpos digamos el sistema sobre un cuarto cuerpo digamos es ya digamos una un tópico un poco avanzado pero podemos intentar buscar las palabras para hacerla entendible algo más que quieras decir Jorge no yo creo que está bien o sea por hoy no se me ocurre más nada realmente hablamos muchas cosas por ahí si no sé si hay preguntas no revisé más si había preguntas para tratar de contestar lo que podemos obviamente las que no yo me yo me desconecté por largo de tiempo pero así que no sé si responde alguien me preguntó por qué algunas estrellas titilan más que otras bueno eso depende un poco de la ubicación en el cielo cuanto más abajo cuanto más cerca del horizonte titilan más ahora la pregunta interesante ahí sería el por qué titilan y eso también se podría hablar un poco más largo en otra ocasión o sea que ya está anotado eso para otra eso también es una forma de que puedas reconocer o diferenciar de un objeto que sería como una estrella de un planeta generalmente las estrellas son las que titilan los planetas no ahora los planetas obviamente están en nuestro vecindario por decirlo de alguna manera ahora en el sistema solar entonces la luz no tarda tanto en llegar a diferencia de las estrellas que sí están un poco más lejos pero vamos a abordar mejor eso en la próxima realmente porque es muy largo y hay que definir algunos conceptos también bueno entonces no se olviden a todos los que nos están escuchando hagan sus preguntas que nosotros vamos a anotar y vamos a tratar de responder todas ellas no hay ninguna pregunta que a nosotros no nos parezca interesante y todos aprendemos de estas preguntas creo que damos por finalizada finalizado este episodio de hoy y como siempre le esperamos el próximo viernes a las 8 en todos nuestros canales de difusión ahora ya contamos con un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo estos episodios para que puedan verlos ya en formato diferido y esta transmisión en vivo que se produce a través de la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas me acompañó Jorge Torres hasta luego Jorge hasta luego gracias a todos los que nos escucharon y los que nos hicieron preguntas porque al final salen muchísimas preguntas eso da gusto así también nos pone un poco a prueba para ver si estudiamos y lo que iba a decir es también justamente sobre el tema de la plataforma de YouTube que después de esta transmisión voy a subir para que se pueda ver pero seguramente más adelante vamos a tratar de hacer las transmisiones en otra ya sea en YouTube o en Twitch dependiendo si es que tiene mucho éxito pero voy a subir para por lo menos que tengamos ya archivado todas las charlas que tenemos voy a tirar el enlace abajo acá en el Facebook en los comentarios para por si quieran entrar y hacernos el aguante y gracias a todos gracias Ron gracias Walde ¿y página para que te puedan seguir la gente? a mí también me pueden seguir en mi página de Cosmos Sapiens Astronomía si buscan así también en el Facebook en Instagram Twitter me van a ubicar ahí casi todos los días estoy subiendo información generalmente más enfocada en la astronomía ahora pero de vez en cuando le tiro otros datos random referente a la ciencia obviamente tiene que seguirla Jorge porque tiene información muy muy buena desclasificada así es bueno gracias a todos también a ustedes todos también chicos y a Pedro que ya salió y a la gente que nos escribe principalmente como dijo Jorge las preguntas también nos dan temas para para el futuro porque a veces de una pregunta salen otras cuantas más pueden seguirlo también a WV ni algo está en Instagram yo quería bromearle hace rato a Waldemar cuando le dijiste como era que le dijiste astrónomo amateur verdad le quería bromear porque muy muy modesto su parte tipo no sé si puedo decir esto pero Waldemar tiene un asteroide con su nombre ya dije en una conversación normal así con alguien le puedes decir che yo tengo esto yo hice esto así pero no cualquiera puede decir si vos sabes que yo tengo un asteroide es mi nombre y se pone en una postura humilde otra vez simpático eso nomás eso nomás te quería bromear Waldemar puede vender suyo Waldemar que pasa no es que si hace falta vendemos no vos sabes que los habitantes de ese asteroide vamos a mover la capa post-covid como no va son waldianos eso no vos sabes que en el día del cumpleaños de Waldemar ellos celebran el día de su fundador increíble bueno mi nombre señores es ronaldo centurión lo pueden encontrar en instagram como ronal guion sen también soy divulgador en entropi pueden encontrar en facebook como entropi dc que es una página donde hacemos también divulgación científica de todo un poco astronomía biología matemática física todo lo que nos resulte interesante que queramos compartir con la gente bueno por nosotros por es todo de parte de nosotros y nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 8 muchas gracias por estar al otro lado por hacer las preguntas y hasta la próxima chau chau hasta la próxima chau 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 Gracias. 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 Gracias.